Bienvenidos, les habla el Dr. Mercado de la clínica de Eterna MD. Hoy día vamos a hablar del último tratamiento para las arrugas que se llama el Dysport. Y también le vamos a presentar en vivo cómo se aplica el tratamiento. Una pregunta muy común en nuestra clínica es, ¿este tratamiento se puede aplicar en hombres? Pues la respuesta, pues la verdad es que sí. Estamos viendo que los hombres se quieren ver más jóvenes, pues claro, nadie quiere envejecer. Y básicamente el tratamiento es tanto igual como para hombres como para mujeres. Uno de los problemas que ocurre a medida que han pasado los años son las arrugas. Existen muchos tratamientos disponibles para tratar las arrugas. Uno de esos, pues, es lo que se llama el Botox, al cual es bien conocido, bien popular. Y lo último que acaba de salir es lo que se llama el Dysport. Lo que nuestros pacientes dicen es lo siguiente. Uno, notan de que el resultado, pues, es mucho más rápido. Los pacientes ven los resultados en 24 horas, 48 horas, 3 días. Si hay una persona que de pronto se mira al espejo y ve las arrugas y dice, bueno, tengo este compromiso este sábado, no sé qué hacer. Y tiene tres días o dos días de anticipación, de pronto esta puede ser una opción. ¿Cuáles son las ventajas? Uno, el material básicamente se inyecta en la oficina, no requiere anestesia. El paciente básicamente se da para la casa y puede seguir sus actividades usualmente rutinarias. Se le dice, pues, que no haga ningún tipo de ejercicio. Otra cosa también es que este es un procedimiento que usualmente se hace en menos de 5 o 10 minutos. Y el paciente va a ver resultados, pues, dependiendo en unos 3 o 5 días. O sea, una de las cosas, cierto, que se ha notado es de que, que dicen los pacientes, es de que uno notan de que se ven más relajados o de pronto usted es aquella persona que está en el trabajo y le dice su compañero de trabajo, dice, oye, ¿por qué estás enojada? ¿O por qué estás enojado? Y la persona dice, yo no estoy enojada. O sea, pues, este puede ser una alternativa para tratar este tipo de problemas. O sea, no solamente estamos hablando de arrugas, sino de básicamente a tomar la cara del paciente y, pues, hacerlo ver más joven. Ok, aquí estamos con Alexandra y vamos a, la verdad, a tratarle el nuevo tratamiento que es el Dysport. Alexandra, a ver, quiero que hagas así como enojada, cierto. Esta es el área, como ven, estas son las áreas que nos hacen ver rabiosos, nos hacen ver como si no estuviéramos relajados. Ahora quiero, Alexandra, que mire hacia arriba. Y se ven esto aquí, las líneas estas, cierto, otro músculo diferente. Y también a Alexandra le vamos a elevar un poquito el ojo, abrirle un poquito el ojo de una manera bien natural. La vamos a tratar aquí. Y sobre todo también vamos a tratar estas áreas que son las áreas de las patas de gallo. Como ven, ella tiene una estructura de cara muy bonita. Tiene buenos áreas maxilar, el área ósea está muy bien. Simplemente le vamos a tratar con el Dysport. Le vamos a tratar esta área, abrirle el ojo un poquito, corregirle las líneas que tiene aquí y el área de las líneas estas. Y de esa manera se va a ver más natural, se va a ver más refrescante y más, sobre todo, más juvenil. Entonces empezamos el tratamiento en dos segundos. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado nuestro programa del día de hoy y los espero todos los miércoles a las 9 de la noche en Azteca América, Centroaflorida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!